Vamos a preparar guacamole. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar. 2 aguacates maduros, 1 tomate, 1 cebolleta, 1 diente de ajo, zumo de medio limón, 1 cayena, cilantro molido y sal. Comenzamos cortando el aguacate por la mitad y sacándole el hueso a golpe de cuchillo. El hueso lo reservaremos para luego. Le sacamos la pulpa con la ayuda de una cuchara. Lo picamos en trozos gruesos y lo echamos en un bol. Lo aplastamos un poco con el tenedor hasta que quede bien machacado. El tomate lo partimos por la mitad y lo rallamos. Se lo añadimos al bol con la carne de aguacate. Movemos un poco. A continuación picaremos la cebolla muy finamente. Todo lo que podamos. Y añadimos de nuevo al bol. Picamos el ajo. Y movemos de nuevo. Le quitamos a la cayena las pepitas de dentro, que son lo que más pica. La echamos en un mortero con un puñadito de sal. Y machacamos bien. Nos ayudamos con una cuchara para echarlo en la mezcla. Añadimos sal. El cilantro molido. Y el zumo de limón. Mezclamos por último. Y volcamos en un cuenco de presentación. Finalmente le colocaremos el hueso del aguacate para que no se oxide. Y servimos con nachos. SADCAMACORES SADCAMACORES LESACIDADO DECIAS SADCAMACORES Y В CETICAMACORES Y seframesela en un cuchara y se réduiga. ¡SADCAMACORES ¡Galas!